¿Cansado de ver videos en tu celular y que todo se refleje en la pantalla? ¿O que no se escuche nada? ¿O que se caiga cuando te cansas de sostenerlo? En Versión Beta te tenemos una práctica solución para este problema. Un teatro en caja. Para hacer un teatro en caja necesitas Una caja de cartón Tabla para cortar Bisturí Escuadra Cinta Lápiz Celular Primero, corta con el bisturí las tapas de uno de los lados de la caja de cartón. Según el tamaño de la pantalla de tu celular, haz un orificio en una de las tapas del lado opuesto de la caja. Con el cartón, haz los soportes del celular y pégalos con cinta. Recuerda hacer un orificio a la medida de tu cuello para mayor comodidad en la proyección y listo. Crea una lista de reproducción con tus videos favoritos y disfruta de tu teatro en caja. Recuerda hacer un orificio. Recuerda hacer un oкую. Recuerda hacer un oído en la hang ya. Holte Akane Un saludo de la caja de cinta y abs. Adiante &nor